Saludos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de En Juego en una segunda ya semana del mes de marzo en el que todas las competiciones parece que van retomando el hilo que queríamos que tuviese desde principios de esta temporada inédita con todo lo que lleva la pandemia. Se ha cumplido un año, el deporte también ha sufrido, pero también ha sacado a reducir uno de sus valores como es el de levantarse ante las dificultades y seguir para adelante. Así que nosotros seguimos para adelante y les resumimos los contenidos de este programa en nuestro siguiente sumario. Abrimos nuestro programa con dos campeones olímpicos y exjugadores de la NBA, Walter Germán y Rubén Volkovski, que van a ser unos profesores de lujo para el primer campus de baloncesto de Semana Santa del Mijas Unión Básquet. El club polideportivo Mijas entrega nuevo material deportivo para una de las secciones que más está creciendo, el tiro con arco. Baloncesto. En nuestro menú también aparece el baloncesto con los partidos del Junior Masculino del Mijas y el Mini Masculino del Mijas Unión Básquet. En fútbol le vamos a ofrecer los partidos del Torreón Cala de Mijas, del Candor Club de Fútbol y del Club Deportivo Mijas de Fútbol Sala. Sean bienvenidos. Como les decíamos en nuestro sumario, comenzamos el programa con jugadores de lujo, campeones olímpicos, miembro de la selección argentina, muchos años de experiencia en la NBA. Walter Germán estuvo tres años en el Unicaja, ese Unicaja dorado. Y también un Rubén Borkovski que después de pasar por muchos equipos de la NBA, entre ellos el Boston, pues pasó también por los mejores equipos europeos como el CSKA o el Olympiacos. Así que el campus que presentó esta semana el Mijas Unión Básquet tiene unos profesores de lujo. Las plazas ya se han acabado. En cuanto se enteraron los profesores, pues se ocuparon todas las plazas, pero queríamos estar con ellos en el día de la presentación el pasado viernes en el Colegio Olmo en la Cala de Mijas. El pasado viernes se presentó el primer campus de baloncesto ADN Formación Olímpica que organiza el Club Mijas Unión Básquet de cara a la Semana Santa del 29 de marzo al 2 de abril. Los campeones olímpicos y exjugadores de la NBA Walter Germán y Rubén Borkovski serán los entrenadores junto a Adrián Liberatore. Germán jugó tres años en Unicaja, pasó por la NBA en Charlotte y en Detroit Pistons y fue campeón olímpico con Argentina. En conjunto hemos decidido encarar por el lado de la enseñanza a los más pequeños, más allá de que hemos sido profesionales muchos años y realmente lo que nos interesa y nos ha gustado siempre es estar en los equipos superiores. Creemos que la base del baloncesto son los niños y creo que ellos son los que necesitan. Lo que estamos viendo en realidad nosotros mucho es que hay muchos profes de educación física enseñando baloncesto a los niños, pero no son entrenadores de baloncesto. Entonces hay muchas partes técnicas y tácticas que por ahí en la infancia sería lindo que ellos pudiesen nutrirse de eso y por ahí vemos que no lo están haciendo. Creemos que sí, creemos que a un niño tú le enseñas sobre todo los hábitos, las costumbres que agarras de niño y después se te quedan para siempre. Y nosotros creemos que lo que quizás no nos enseñaron a nosotros cuando éramos más pequeños la idea es que lo que ya sabemos nosotros es enseñárselo a los más chiquitos. Otro de los grandes alicientes será la presencia de Rubén Borkovski, jugador de Sonics, Dallas, Boston, Dowd, CSK y olimpiacos, entre otros, y también campeón olímpico. Asimilé muchas cosas de muchos entrenadores. Creo que es un legado que no me lo puedo guardar y yo lo que quiero es transmitir hacia los chicos. Lo hice en Argentina en su momento y bueno, ahora quiero empezar acá junto con Walter y Adrián a trabajar y a pasar todo eso que me pasaron a mí hacia los chicos para que puedan ser mejores deportistas en el baloncesto y también transmitir los valores del deporte que son muy sabios y muy lindos para que la gente, los chicos, lo puedan usar el día de mañana. Los que entrenamos y los que damos las órdenes lo vamos a hacer nosotros para que realmente llegue lo que nosotros queremos enseñar. El club Mijas Unión Vázquez da un paso más tras organizar el campus de verano con este campus sin precedentes por el nivel de los entrenadores. Un campus del de Semana Santa que se celebrará de 9 a 2 de la tarde y prácticamente se han cubierto los tres grupos de 15 jugadores que por temas de prevención se van a hacer. Nosotros siempre hemos estado trabajando en el campamento de verano, al final siempre por darle una mejor opción a todos los chicos del club, y bueno, todo el que quiera venir de fuera y darle un poquito más de entrenamiento al baloncesto. Y hablando con Adrián, que estaba jugando con nosotros en el equipo senior, pues ellos venían con muchas ganas, tenían ganas si preparábamos algo para Semana Blanca, Semana Santa, y bueno, fue empezar a hablar, hablar, hablar y ya se puso en marcha la máquina y aquí estamos. Lo sacamos en las redes sociales el lunes, si no me equivoco, y a 48 horas estábamos en el 80% prácticamente, y a día de hoy, si no me equivoco, haciendo el cuento esta mañana, estaban aproximadamente 5 o 6 plazas nada más, está teniendo una aceptación muy muy buena. La verdad que no es para menos, yo no soy un niño, pero estoy ilusionado, vamos, como si pudiera apuntar y jugaba. Las ganas, es decir, la oportunidad de realmente estar con este cuerpo técnico durante una semana completa, todas las horas con ellos, es algo que a día de hoy no se ha hecho todavía aquí en Malga, de estar todas las horas ellos como entrenadores, entonces esa experiencia creo que es única ahora mismo. La inscripción es de 120,100 euros para los socios del club y los chavales reciben dos camisetas, una mochila e hidratación individual diaria. La idea precisamente del campus es aprovechar la participación constante de Rubén y de Walter, yo también soy entrenador nacional, entonces bueno, tengo mucha experiencia, pero no soy tan conocido en la carrera deportiva realmente que tienen ellos, entonces creemos que es justamente lo que te decía Dani, cuando nos pusimos a hablar, pues bueno, a mí me hacía mucha ilusión trabajar con ellos y Dani pues todavía más, y bueno, el club nos abrió las puertas, así que el campus se va a desarrollar en la Semana Santa, del 29 al 2, vamos a estar de 9 de la mañana a 2 de la tarde, Rubén y Walter están todos los días trabajando con nosotros, haremos tres grupos de 15 chicos aproximadamente, y a partir de ahí todo baloncesto. Los chicos, aparte de la posibilidad de estar, bueno, en este campus y estar junto con Walter y Rubén, tendrán también, creo que eso lo habíamos puesto, tienen dos camisetas, tienen una mochila, todos los días proponemos que no traigan agua por el tema precisamente del COVID, aparte de tener el protocolo, le suministraremos botellines de agua todos los días, y luego nada, divertirse y seguir aprendiendo baloncesto. Y la verdad que esta nueva sección del Club Polideportivo Mijas ha sido todo un flechazo, está creciendo muchísimo, hay listas de espera para esos cursos de iniciación que se llevan a cabo también por parte de la directiva de este club, una sección, la número 13 del Club Polideportivo Mijas, que por cierto no para de crecer, también hemos visto cómo van a hacer debutar una nueva sección con el Trail Club Polideportivo Mijas, pero esta semana aprovechaban la jornada del lunes, bien temprano, en esa pista del frontón de la Ciudad Deportiva Regino Hernández, para entregar nuevo material para que cuando los integrantes del club vayan a competir, vayan uniformados dando una imagen de equipo que también al final es la imagen del club y de la ciudad. El Club Polideportivo Mijas hizo entrega ayer de material deportivo a la sección de tiro con arco para que los 55 componentes del club vayan uniformados a las competiciones y eventos deportivos en los que participan. A los integrantes del club se les ha entregado un polito y una sudadera con los escudos general del club y específico de la sección, la número 13 de la entidad. La verdad que esta sección de tiro con arco ha sido un poco iniciativa de personas vinculadas al club, nos hicieron la propuesta, nos presentaron a José Manuel Gutiérrez y la verdad que bueno, ha sido para nosotros un triunfo, un acierto y una alegría poderlo haberlo conocido porque se ha volcado enormemente, una persona que está para los demás y realmente si hoy estamos aquí es gracias a él. Nosotros lo único que hemos hecho desde el club es darle la cobertura oficial e institucional que debe de tener una sección que quiere crecer en el municipio y en este caso ellos con los socios han ido avanzando en el camino. La institución, el ayuntamiento y el concejal Andrés Ruiz nos han abierto las puertas tanto de aquí de las instalaciones municipales como del hipódromo y la verdad que nosotros solamente tenemos palabras de agradecimiento. Se trata de una sección que ha crecido mucho, que está llevando a cabo entrenamientos en la ciudad deportiva y que está trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento de Mijas en mejorar las instalaciones para poder albergar competiciones de nivel nacional e internacional. Con motivo de las subvenciones al deporte que venimos dando desde el ayuntamiento propicia precisamente que tengan esta uniformidad y tengan esta imagen definitiva que al final es la imagen también de Mijas. Como la sección de tiro con arco del club polideportivo está creciendo se está haciendo un gran trabajo por parte de José Manuel tanto del presidente como del responsable de la sección pues yo creo que menos que el ayuntamiento apoye este tipo de iniciativas por eso estamos aquí. Queremos también desde el punto de vista ya de competición porque tiene varios puntos de vista, tiene incluso puntos de vista terapéuticos para personas que el tiro con arco le va muy bien pero sí que queremos ser un referente en la provincia abriendo nuestras instalaciones a posibles campeonatos y torneos de competición en el futuro y eso sí que nos daría un plus y un salto de calidad sobre todo al club y bueno nuestras instalaciones deportivas están para eso, para disfrutarla para que sea un punto de referencia como está siendo el deporte en Mijas una referencia a nivel nacional e internacional. La imagen de equipo es muy importante, finalmente es la imagen del club y de la ciudad los integrantes del club se mostraron satisfechos con esta novedad. Con muchas ganas y satisfacción porque hemos estado asistiendo a algunas competiciones y nos veíamos como desangelados porque íbamos cada uno con la ropa en principio esta que reutilizamos del club pero ya tenemos una entidad, ya damos una imagen de Mijas hacia el exterior cuando vamos a la competición todos nuestros arqueros van con la misma equipación a la gente en un principio estaba con la incertidumbre de qué tipo de camiseta íbamos a utilizar porque claro esto fue provisional y ya al verlo porque nosotros nos pasamos unas imágenes previas a través del grupo que tenemos formado pues la gente se alegró un montón porque estaba muy bien y además porque nos representaba al mismo tiempo porque lleva lo que es la insignia del club general y después la nuestra específica de la sección, la decimotercera sección del club que es la nuestra con nuestra seña de colores y demás, entonces una seña de identidad para nosotros. Abrimos nuestra página de baloncesto aunque como hemos visto hemos tenido un anticipo sobresaliente con Germán y Vorkovski en ese campus del Mija Unión Vaque pero vamos ya a la pista, al juego, a lo que nos gusta y con ese primer partido que cubrimos este pasado fin de semana del equipo junior masculino del club polideportivo Mija Baloncesto que jugó contra un equipo muy fuerte en este caso como fue el Torremolinos. Balón al aire en la ciudad deportiva en la tarde del sábado para el partido entre el club polideportivo Mija Baloncesto Senior Blanco ante el cash Beltrán Miramar Torremolinos con victoria de los locales por 62 a 41. Gran trabajo del equipo de Fran Sánchez en la pista, de negro los visitantes y de azul y blanco los del Mijas. Intensidad en el primer cuarto por parte de ambos equipos, el Mijas consigue dos puntos con esta entrada de Gajka Montoya que pasa a rueda para terminar la jugada. Canasta de un activo Gajka desde la línea de personal, el primer cuarto fue para el baloncesto Mijas con un parcial de 22-5. Ya en el segundo cuarto el equipo local se disparó en ataque con canastas como esta de lanzamiento de Juan Agudo. Agudo que seguía acertando en el tiro exterior, dos más. La respuesta del Torremolinos fue este lanzamiento bien ejecutado de Jacobino. Y otra buena canasta desde fuera con dos puntos de Díaz. Pero Mijas no se vino abajo, más bien lo contrario con canastas como esta de tres puntos de sierra. Agudo desde la línea de tres lateral, canastón para el Mijas que agrandaba la distancia en el marcador cuyo parcial fue de 44-17 en el segundo. También canastones como este a una mano de calle para el Torremolinos. Y canasta de González entrando en la zona y sumando dos más en un tercer cuarto que finalizó con el parcial de 51-31. El Mijas que lo intentaba también debajo del aro hasta en tres ocasiones hasta que finalmente Pablo Agudo consigue la canasta. El jugador más entonado del Torremolinos fue González, que vuelve a meter en la directa hasta el aro. Final de partido con el 62-41 en el marcador. Después de tanto parón sin ningún partido amistoso ni contra otro equipo, creo que hemos dado una primera parte y una segunda parte muy alta. Es verdad que hemos ido bajando, pero el equipo siempre se ha mantenido ahí con ese esfuerzo defensivo y gracias a ese esfuerzo defensivo hemos tenido ese ataque que nos hemos merecido con la defensa. Al principio han puesto una zona en la que se nos da bastante bien, pero luego no se nos da bastante bien. Y eso es lo que nos ha dado la vida. Ha sido algo, pero siempre hemos estado despejados. Porque somos un equipo de altura baja y siempre tenemos que ganar los equipos con gran altura. Ha sido merecido después de tanto esfuerzo en los entrenamientos. En la primera parte hemos sido muy superiores al otro equipo, con un marcador 44-11 aproximadamente. Y es donde se ha visto lo que somos nosotros, que es lo que trabajamos día a día, defendiendo, corriendo y jugando en equipo. Tenían dos jugadores, como 30 y 23, que eran de cantera de Unicaja en años anteriores. Y quizás nuestro principal objetivo era pararlo a ellos, porque sabíamos que basaban sus jugadores y no son los jugadores. Y lo conseguimos y así es donde ha estado la clave del partido. El Mijas Unión Básquet, que como decimos está haciendo un gran trabajo de cantera, nos ofreció todo un espectáculo de baloncesto el pasado fin de semana en la pista de la Cala de Mijas, con el partido mini masculino entre el Mijas Unión Básquet y el Alaurín de la Torre. Atención, porque hay jugadores a los que hay que seguir la pista dentro de este pequeñito gran equipo del Mijas Unión Básquet. Saludo del Mijas Unión Básquet mini antes de su partido del domingo ante el Alaurín de la Torre, al que venció por 83 a 47, en un partido con una clara diferencia entre ambos equipos, sobre todo en cuanto a la altura de los componentes de uno y otro. De blanco y verde el equipo de casa y de azul el visitante en el pabellón de la Cala de Mijas. En el primero de los seis periodos, Mijas se vio superado por 7-10, el único tiempo en el que se vio por debajo. La primera canasta del segundo tiempo fue para Pac, para el Mijas Unión Básquet, uno de los máximos anotadores del partido. Se notaba la diferencia física entre algunos de los jugadores. Pac, que seguía haciendo de las suyas, ahora con buenos movimientos en la zona, dos puntos y tiro añadido. Pérez, el anotador de Alaurín de la Torre, desde la línea de personal. Y ahora canasta en la zona contraria para Tec, por parte del Mijas Unión Básquet. Pérez, ante la dificultad de sortear la altura de Schwerth, pero al final canastón. En el tercer cuarto, el resultado se fue 45-22 con una notable mejoría en el juego local. Con canastas como esta de Pressler entrando a la zona y marcando los pasos. Un Pressler que se va de una canasta a otra y vuelve a encestar. También canasta de parecidas características para Tec. Anticipación defensiva para Manian Pong, dos más. Ahora canasta de Pac con apoyo en la tabla desde la distancia. En el siguiente cuarto, 56-35 y canastas como esta con buen tiro de Moreno. La respuesta es de Paz con esta fácil de dos puntos. Canasta para Franks, bajo aro. Buenos fundamentos en el bote y nueva canasta de Franks. En el quinto periodo, 68-47 en el marcador. Con canastas como esta apoyadas en una buena defensa y la finalización de Pac. Canastón de Díaz en este tiro exterior para los visitantes. Y una más para Pressler, cortando la zona. Pac siguió con su recital de canastas. Y dos puntos para Franks. Que encesta también de tres back. Ha sido muy emocionante, la verdad. Han hecho algunas faltas. Nosotros también hemos hecho bastantes. Y bueno, ha sido un partido competitivo. Un poco difícil, pero al final hemos ganado. Es nuestro segundo partido de la temporada. Han jugado muy fuerte los chicos. Tenemos un equipo que es bastante físico. Para su edad son grandes. Ya casi están a mi tamaño, con 11 años. Y sí, creo que eso más que todo ha sido la diferencia. Y han trabajado muy duro durante la cuarentena. Y eso creo que se nota. Lo importante es que nos lo hemos pasado todo muy bien. Lo más importante es que los niños se lo pasen bien. Que disfruten con el baloncesto. Y al final con esas pequeñas cosas son los que nos quedamos. Con los pequeños avances vamos haciendo entrenamiento a entrenamiento. Y partido a partido. Entonces pues, bien. Este es nuestro segundo partido de hecho. Pero se nota que vamos avanzando poquito a poco. Y que vamos reforzando pequeñas cosas que antes pues fallaban. Bueno, ha estado un poco complicado. Hemos perdido. Pero el próximo por lo menos lo vamos a ganar. O eso creo yo. Bueno. Bueno, sois un equipo muy unido por lo que veo. ¿No? Porque están todos aquí detrás de ti ayudándote. ¿Qué es lo mejor de tu equipo o de jugar con tu equipo y tus compañeros? Que nos divertimos. Nos vamos al fútbol con un primer resumen del Club Deportivo Torreón Cala de Mijas frente al Juventud Fuengirola. En el partido de ida la diferencia fue muy grande para las mijeñas. En este segundo menos ha mejorado el conjunto de Fuengirola. Pero se seguía imponiendo el conjunto del Torreón Cala de Mijas con mucha calidad en el juego ofensivo. Victoria del Club Deportivo Torreón Cala de Mijas por 4-1 ante el Juventud Fuengirola en el Municipal Francisco Santana Paquirri el domingo 14 de marzo. Resultado que confirma al equipo caleño en el tercer puesto de la clasificación. Antes del partido se guardó un minuto de silencio en un recuerdo por el fallecimiento de un familiar de una jugadora visitante. Saque inicial para el Fuengirola que vestía de azul y blanco y el conjunto local de rosa y negro. La primera llegada es del Torreón con este lanzamiento de córner. Otra clara con esta entrada de Carlota para Laura y choca con la defensa Salima. Otro buen lanzamiento desde atrás y la arrancada de Carlota que cede para el remate a placer de Sonia que para muy acertada Laura. El Torreón que recibe este balón cerrado que acierta a tocar Miriam y sacan bajo palos. Ana Alba recupera en la presión esta salida de balón y tiene la portería delante, no acierta en el remate. A la salida de este córner el balón se toca de cabeza y el balón llega a Brisa que consigue el 1 a 0 en el 20 de este primer tiempo. El Torreón que sigue atacando y el balón llega a Sonia que vuelve a ponerla para el remate sin acepto de Geno. A la salida de este córner el balón llega a Irina que saca un zurdazo para empatar el partido. Gran ocasión con este lanzamiento al punto de penalti. El balón que llega a Carlota, su remate lo debía acertadamente Laura. Irina que a punto opta de meter el segundo con otro remate cruzado con la izquierda. El segundo del Torreón tras un lanzamiento acertado desde atrás. El balón que lo remata Sonia y aprovecha el rechace para ponerse por delante en el descuento de la primera mitad. El Torreón que aprovecha casi todos los lanzamientos de Ainhoa para que el balón le llegue ya en la segunda parte a Sonia que vuelve a marcar de tiro cruzado. El Torreón que siguió con el ataque en velocidad a Carlota lo hace todo bien y su remate obtiene la sobresaliente respuesta de Laura. Otra para Carlota con las mismas protagonistas para Laura. Y la galopada de Carlota por la banda y finalmente no llega a rematar a gol. Sonia, la máxima goladora de la categoría junto a su compañera Carlota, consigue el cuarto del conjunto local de tiro cruzado. Lanzamiento de falta de Lufo en Girola que desvía Miriam. Hemos ido de más a menos, de la primera parte a la segunda, donde nos ha faltado un poquito el fondo físico y un poquito de fondo de armario de algunos cambios. Y es donde nos hemos venido un poquito más falta de rendimiento. Pero contentos en líneas generales con todas mis jugadoras porque hemos venido con muy poquitos cambios. Desde la primera vuelta ahora hemos cambiado muchísimo la actitud de los jugadores. Que al fin y al cabo nuestra principal tarea es que se diviertan, compartan y disfruten de este deporte. Y poquito a poquito pues lo estamos consiguiendo. Muy orgullosa de mis compañeras porque se ha visto mucho cambio de los partidos anteriores a este. El cambio ha sido muy notorio, muy contenta. Desde afuera también muchos nervios al ver cómo avanzan las compañeras se siente muy bien. Ha sido creo que competitivo, más que difícil competitivo. El primer tiempo ha sido bastante tenso, estábamos más igualadas. Empezamos ganando de uno, luego nos empatamos uno a uno, se puso reñido. Pero luego ha ido avanzando el tiempo y nos hemos sentido más cómodas. Y hemos empezado a manejar más el balón y hemos buscado más el gol a puerta. Y afortunadamente hemos tenido suerte y hemos conseguido sacar el partido hacia adelante. Un partido que a priori era fácil. Y cuando juegas contra un equipo así de los que supuestamente son fáciles. Y no haces lo que tienes que hacer, pues al final se te complica un poco. No para perder el partido, pero sí se te complica a la hora de intentar hacer lo que has trabajado durante la semana. Y es lo que nos ha pasado. El martes tenemos aquí un partido que se atrasó por el COVID. Contra un rival fuerte, contra este ponense. Y nada, esperemos que la cosa se dé bien, se dé mejor. Seguimos con fútbol femenino. La verdad es que el Cándor Club de Fútbol tenía un partido en casa muy complicado con el Torremolinos, que es el equipo líder del grupo. Y así se demostró, ganó 3 a 5. Aunque las jugadoras del Cándor por fases en el encuentro estuvieron a un nivel muy alto. Derrota del Cándor ante el líder de la categoría, el Juventud de Torremolinos en casa, por 3 a 5. Saque para el equipo visitante, que viste azul y negro frente al color verde y blanco habitual del conjunto de casa. La primera clara para el Torremolinos que lanza, sale Paula y el balón finalmente lo despeja Gianni. El Cándor, que llegó con peligro con este lanzamiento de falta de María, que para Sara. La segunda oportunidad es este disparo de Adriana, al que responde muy bien Sara. El equipo visitante se adentra en el área con Gianni, su disparo se estrella en el poste y el rechace le llega a Paula, que marca el 0 a 1 en el minuto 16. Otro ataque del Torremolinos por la productiva banda de Gianni, que centra y remata con el 0 a 2 Virgín. El 0 a 3 llega en esta apertura a la banda derecha, el balón lo saca del área para el remate certero de Lorena. El Ichia se fabrica esta ocasión en banda y el remate se va por muy poco en el palo largo. Finalizando el primer tiempo, disparo de falta de Ana, que se estrella en el larguero. El Cándor, que acorta distancias con este lanzamiento de Paula, que rechaza a Sara y marca a Inara el 1 a 3. El segundo tiempo comienza con este córner a favor del Cándor, el rechace le llega a Elishia y para Sara. El árbitro pita penalti en este lanzamiento que interpreta queda en el brazo de una defensora. El penalti lo lanza Shakira y consigue el 1 a 4. Buena parada de hormigo al lanzamiento de Ana María. Inés lanza con fuerza esta falta y marca el 1 a 5. Penalti a favor del Cándor a la salida de este córner, que llega a tocar la mano de una defensora. Rocío Moreno dispara y lo ajusta mucho al palo. Otro penalti sobre la jugadora del Cándor, Elishia. Y marca el definitivo 3 a 5, Yaní. Nosotros veníamos aquí con una expectativa bastante alta del Cándor, como se ha demostrado en el campo, porque la verdad que el Cándor es un equipo histórico en la categoría y aparte de eso está muy bien trabajado, tiene muchos recursos, tiene varias jugadoras de un nivel bastante alto y el partido ha sido como se ha visto, hasta el final no se sabía el resultado. Me alegra mucho de que al final se le esté dando esta difusión al fútbol femenino, porque la verdad que antes no lo tenía, hay varios clubes que están apostando por el fútbol femenino, eso es importante para la igualdad, como tanto estamos hablando ahora últimamente. La categoría este año es súper difícil, aparte de que han entrado varios clubes con un presupuesto bastante alto, con proyectos bastante buenos a ayudar a los clubes que estaban ya anteriormente, que lo estaban haciendo bastante bien, se ha dividido en dos grupos, los grupos al final son muy competidos, después tiene que haber una liguilla de ascenso, después de esa liguilla tienes que ir al Campeonato Andalucía, la verdad que es bastante difícil, nosotros la estamos liderando, pero igual que la puede liderar el Cando, igual que la puede liderar Marbella o igual que la puede liderar cualquier otro club o equipo que está en la categoría, porque la verdad que igual ganas un partido que a la semana siguiente te lo ponen tan difícil que pierdes y no tienes nada que decir porque lo hacen bastante bien. Ha sido un partido complicado, ha estado bien, pero es verdad que a la hora de defender hemos tenido más fallos y a la hora de balonación al parar hemos estado un poquillo peor, pero lo hemos sabido luchar bien. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y muy complicado, ya que van primeras de liga y son súper ruidosas, pero bueno, nosotros tampoco tenemos un mal equipo y a pesar de empezar perdiendo, que creo que es nuestro lema por así decirlo, al final siempre acabamos remontando y había ahí algunos fallillos, bueno, entre jugadoras, árbitros, como todos los partidos, pero en realidad que han llegado a puertas cinco o seis veces, creo que lo hemos mantenido perfectamente. Ha sido un partido bastante incomplicado, que ya sabíamos que lo iba a ser, ellos van líderes y han venido aquí a demostrar de por qué lo son, nosotros teníamos que ir al 100% o no rascábamos nada y era la única, porque ellos tenían buen control de balón y nosotros, a la mínima que teníamos, queríamos conseguir esas ocasiones, pero no ha podido ser. Cerramos este capítulo de fútbol con Fútbol Sala. El Club Deportivo Mijas recibía el domingo por la tarde en casa, en Osunillas, a un gran equipo como es el Torcal, pero la primera parte fue de dominio del conjunto local con 3 a 0, lo que ocurre que ellas, las visitantes, demostraron su nivel en la segunda parte 3 a 3 y pudo, como van a poder comprobar, ocurrir cualquier cosa. Empate de un Mijas Fútbol Sala, que podríamos decir de mérito ante el segundo clasificado de la tabla el Torcal, pero insuficiente, visto el 3 a 0 inicial de un equipo que ha hecho sus mejores partidos ante los equipos más fuertes del grupo. Sac inicial del Torcal de amarillo y negro y el Mijas de azul y blanco. El primer acercamiento del equipo visitante con este tiro que toca con la cabeza a la delantera. Aquí lo vuelven a intentar, pero no llega al remate. El primer golazo de la tarde lo consigue Paula, que controla con poco ángulo y la mete por la escuadra en el 18 del primer tiempo. El segundo tanto del Mijas llega en este tiro lejano de Mandi, que Ada no logra desviar y se mete en la meta. Y el Mijas completa la galería de golazos con uno de los de la temporada, este de Isa, desde lejos, con una localización perfecta. Rocío, en el segundo tiempo hizo una jugada individual y el tiro lo para muy bien Ada. Una jugada muy bien triangulada permite a Victoria conseguir el primer tanto para las malagueñas. El segundo tanto llega con protesta del Mijas incluida en este saque rápido de una falta para Miriam, que remata gol. El tercero, el empate, seguido con este lanzamiento que sorprende a la defensa y que supone el 3-3 final. Mandi tiene la opción de remate, pero no acierta a controlar. Isa pasa muy bien para que Lucía remate sola, pero no acierta. Y el equipo de Málaga, que se pudo llevar el partido con este remate de Lucía, que se va al palo. Y en esta contra con parada destacada de Vanessa. Vanessa que salva de nuevo el punto con esta doble parada. Diría como que dentro de la primera parte ha habido dos mitades, al principio hemos empezado bastante bien. 15 minutillos muy buenos de nosotras atacando. Después hemos tenido un pequeño despiste con las más pequeñas, las juveniles, intentamos de que participen, pero la experiencia, como que se dice, es un grado. Ha estado muy bien el Mijas y la segunda parte, pues ya hemos completado una segunda parte bastante buena. Yo diría que hemos hecho tres cuartas partes de partido. Me ha gustado mi equipo. El Mijas siempre es un equipo súper correoso. Son más expertas. Tienen jugadoras, nosotras que trabajamos con cadetes, juveniles y senios. Ellas, la mayoría son senios. Y eso en el mundo del fútbol sala saben tácticamente colocarse mejor, juegan con el tiempo. Son jugadoras que... Pero el Mijas siempre es un equipo... Nuestros partidos siempre son divertidos. La verdad que los primeros 10-15 minutos así creo que hemos salido dominando. Lo que pasa es que nos ha faltado meter el gol al final. Luego es verdad que la primera parte, la segunda mitad de la primera parte, han tenido ellas más dominio cuando han marcado los goles. Cierto es que el segundo fue un poquito dudoso, pero bueno, goles. Y luego ya en la segunda parte nosotros hemos salido dominando. De nuevo hemos tenido nuestras ocasiones y ahí sí, ya hemos conseguido igualar el partido. Y la verdad que el final ha sido un poco igualado a nivel de tensión, pero se ha quedado ahí la cosa. Esto es una derrota, vamos. Después de irnos al descanso con un marcador de 3 a 0, buena sensación. En el equipo tocando bastante bien y elaborando bien y que en varias jugadas que yo creo que... Por lo menos el segundo gol que ha sido determinante en el sentido de que, bajo mi punto de vista, y no lo sé porque luego habrá ya que verlo, para mí el saque ese que iba a sacar una tarjeta amarilla al rival y han sacado, el balón estaba rodando, creo que no se debería haber sacado, pero bueno, no obstante ha sido un despiste nuestro. Y nos da coraje el hecho de ese, pues que hemos empatado el partido en el segundo tiempo, no lo han empatado, no hay que desmerecer al rival porque es un equipo que está arriba la clasificación y han hecho un buen partido también, evidentemente. Volver a perder puntos en casa, dejarnos puntos en casa que nos están mermando mucho en la clasificación y bueno, al final ahora mismo estamos abajo, aunque no haya mucha distancia de puntos entre los primeros y nosotros, pero bueno, estar abajo una semana más. Totalmente de acuerdo, hemos empezado un poco peor que ellas, ellas muy fuertes, nos han encerrado, han tenido algunas ocasiones, pero lo poco que hemos hecho en la primera parte bien nos ha salido bien. Hemos aprovechado las ocasiones y ya entonces nosotras hemos mejorado un montón y ellas han venido un poquito abajo, pero claro, ya la segunda parte se han visto en cinco minutos con tres goles y ahí ha sido cuando ya se ha complicado el partido. La verdad es que estamos dejándonos juntos por toda la liga, así que no nos podemos confiar en ningún partido y tenemos que intentar sumar de tres en tres porque los empates de poco no sirven. Nos vamos de este programa, pero lo hacemos de una forma espectacular. Con el Campeonato del Mundo de Foil Wingsurf en Silvaplana, en Suiza, con ello, pues hacemos un brindis por ese deporte a aventura, ese deporte al límite, el deporte espectáculo que tanto nos gusta. Nos volvemos a ver el próximo martes aquí en su programa deportivo de esta casa, en juego. Bienvenidos a una nueva edición de Sport Limits. Hoy nos vamos hasta Suiza, en concreto hasta el lago Silvaplana, en clave en el que se ha disputado hace unos días el Campeonato Mundial de Formula Foil en Wingsurf. Esa modalidad de tabla libre con alerón está causando sensación en los últimos años. La competición que comenzaba el día 15 de agosto y en ella los 12 mejores windsurfistas en categoría masculina y las mejores seis mujeres del mundo estaban invitados a una prueba de exhibición en la modalidad IQ Foil. Como decíamos, las tablas de Wingsurf que flotan sobre el agua y que son tendencia en los últimos años y que van a ser incluidas por primera vez en el programa olímpico en el año 2024. ¡Se puede ver cómo lo están dimosíCting! ¡Uy un pulso! ¡Se puede ver cómo lo están dandoyasお願い y no debemos prácticamente ayer nosotros! ¡Un pulso! ¡Uy un pulso! ¡Sשר Sagado ¡Square мнito! ¡ย Tien ¡Gal Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.